yo creo amigos de sin mentiras que ahorita hay una gran preocupación en el norte y los británicos mucha preocupación porque nada más y nada menos acaba de fabricar la federación o dígase bien lo acaba de hacer el primer la primera munición para los torpedos poseídos estamos hablando de las primeras ojivas para los torpedos poseídos con lo cual si se ha producido estas municiones este drone naval una cosa impresionante hay que recordar que estas estos torpedos poseídos van a ser utilizados nada más y nada menos que en el submarino belgorod que no tiene ningún tipo de análogos en el mundo es un submarino lo hemos dicho en anteriores oportunidades que puede causar un tsunami radioactivo puede abrir sus fauces y destruir todas las costas de los amiguitos de europa y los amiguitos del norte y además de ello posee varios megatones por lo menos 130 150 veces superior a maria china a hiroshima y nagasaki igualmente puede puede generar olas de hasta 100 metros de altura y puede permanecer casi muerto casi inhabilitado vamos a decirlo así en profundidad de hasta un kilómetro sin ser detectado es indetectable este submarino belgorod y además se ha comenzado la fabricación en serie la fabricación en serie de estos torpedos poseídos poseídos que además pueden demoler cualquier ciudad costera este belgorod oeste poseído puede alcanzar una velocidad de hasta 130 kilómetros en el mar lo que es un verdadero misil y y permanecer en profundidades de más de un kilómetro allí durante años puede estar inactivo allí parado esperando la orden de atacar es algo sin precedentes parece de ciencia ficción los medios occidentales no les ha quedado otra que dar la noticia lo que había prometido el presidente de la federación a finales de diciembre lo ha concluido ahorita comenzando el año ya están listos los torpedos poseídos que va a llevar nada más y nada menos que el submarino belgorod y estos torpedos lo llaman del juicio final del apocalipsis también son un arma sin precedentes repetimos ya están ya se hicieron las pruebas y no tienen análogo pueden llegarle a cualquier costa entiéndase abrir las fauces y tragarse completica a nuestros amiguitos británicos y tragarse completico a nuestros amiguitos del norte incluida new york ahí les dejo eso eso está listo esa arma está lista preparada además la federación por si no lo sabían tiene algo que llaman la mano muerta la mano muerta consiste en que si se le da un golpe preventivo y logran destruir los puestos de control y respuestas hay un código cifrado inaccesible que activaría automáticamente la respuesta de todo el armamento masivo que tiene la federación y eso se lo ha advertido bajo llaves y otros ministros a los amiguitos del norte y a los británicos tienen muchas armas la federación y este esto que ha sacado del poseidón y de estos drones navales torpedos navales que ya están listos para su fabricación en serie ya están adecuados ya están ajustados ya se le hicieron las pruebas amigos de sin mentiras es algo que le da una ventaja sideral al resto incluidos británicos europeos y gringos lo dejamos hasta aquí muchas gracias hasta la próxima